Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de las nuevas versiones de Lego del DeLorean de Back to the Future o sea, volver al futuro como se le conoce acá en América Latina o regreso al futuro como se le conoce en España y bueno, como se me parece una mentira que hasta ahora la famosa marca de bloques de plástico danesa no hubiera dado vida a uno de los automóviles más famosos de la pantalla grande pero ya es posible construir en casa cualquiera de los 3 DeLorean de la famosa trilogía de Back to the Future y bueno, hablemos de aquello bueno, está claro que los bloques de colores no tienen límite para la imaginación y cada nuevo lanzamiento es más estimulante es el cuarto automóvil de cine que aparece en venta para construir con los bloques de Lego luego de los dos Batimóviles de 1989 y el Thunberg aparte del Ecto-One de Ghost Foster aunque en la primera entrega de Back to the Future, el Doc Brown invirtió casi 30 años de su vida y toda su fortuna para construir la máquina al tiempo afortunadamente para construir el DeLorean de Lego se necesitará mucho menos tiempo de inversión pese a que son nada menos que 1872 piezas que componen este coche se pueden construir cualquiera de las 3 versiones de las 3 entregas de Back to the Future pero no a la vez porque hay que decidir antes de empezar cual de ellas queremos construir y bueno por supuesto se incluye la figura de Lego tanto de el Doc McBrown como de Marty McFly para dar autenticidad para darle más autenticidad a la construcción el DeLorean construido tiene como medidas de 3,5 centímetros como largo 19 tiene como ancho y 11 como alto y entre los numerosos detalles que incorporan están los neumáticos que se pliegan en modo de vuelo el icónico condensador de flujos, la caja de plutonio, las fechas impresas en el tablero instrumentos la apertura de las puertas tipo ala de gaviota y otras sorpresas como el hoverboard de Marty McFly que usó en la segunda entrega bajo el capó frontal y la placa de matrícula intercambiable el precio de este nuevo DeLorean de Lego este 169,99 euros algo así como 60 millones de pesos chilenos bueno para la realización de las imágenes de promoción del nuevo DeLorean Lego no escatimó medios y la realizaron en el famoso Backlot de Universal Studios en Hollywood que reproduce la ciudad de Hill Valley donde se supone que discurre todo y donde se filmó precisamente Back to the Future en este escenario se inmortalizó las tres versiones de La Máquina del Tiempo junto con el DeLorean original tal como aparecen en las películas tanto Doc Frank como Marty también viven una aventura con el DeLorean Lego en el que viajan a través del tiempo en un divertido cortometraje si alguien como yo es fanático de coleccionar los automóviles del cine que cualquiera puede construir la pieza de Lego más vale que hay que darse prisa porque los dos Batmobile ya se encuentran agotados eso lo sigue la venta del Ecto One de momento el DeLorean no es una versión limitada pero estas piezas más caras y especiales se suenan a agotar y no vuelven a aparecer en el catálogo convirtiéndose así en un producto coleccionista y bueno y con esto me despido adiós como y fuera chao